Dos de la tarde, cinco minutos, te encuentras en el centro histórico, ¿qué es lo que sucede? Carlos Ejeda, buenas tardes. Mi querido Jaime, ¿qué tal? Muy buena tarde, tenemos importante movilización policíaca y también de servicios de emergencia, luego de que tres personas resultaran lesionados por disparos de arma de fuego. Hasta el momento, lo que se ha dicho de manera preliminar, se trata de los tres son hombres, uno de ellos, una persona, un civil que se encontraba en este punto, y dos más que también resultaron lesionados, bueno, pues se dice que son trabajadores de seguridad privada de esta zona aquí en la calle de República de Uruguay, como ya lo ha señalado en la Colonia Centro. Comentarte que, bueno, pues ya se han llevado a los lesionados en tres ambulancias, dos de Lerum y una más de protección civil de la Alcaldía Cuauhtémoc, los llevaron hacia el Hospital Balbuena para, pues, continuar con su atención debido a las lesiones provocadas por estos disparos de arma de fuego. Se encuentra cerrada esta calle, justamente abaderada por todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que han llegado hasta este punto, y obviamente se busca preservar todos los indicios balísticos y la situación que se genera en este punto. Ya se le dio aviso a peritos de la Fiscalía General de Justicia Capitalina para que acudan hasta este lugar, inicien las diligencias correspondientes, y así se lleva a cabo, pues, la carpeta de investigación derivada de este hecho violento que se registra la tarde de este viernes. Mucha precaución para nuestros amigos que van a pasar por aquí, toda vez que en este momento todavía no permiten el acceso de los vehículos que puedan transitar por la calle de República de Uruguay procedentes de Isabela Católica. Ya lo que en este momento están haciendo algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es pedirle a todos los curiosos que se encuentran aquí que se suban a la banqueta. Todo parece ser que ya van a liberar la circulación en los próximos minutos, así es que, insistir, ya estamos incluso nosotros pasando hacia las zonas donde se registró esta balacera, y mi compañero Héctor Reina va a mostrar justamente en las imágenes parte de lo que quedó aquí de las prendas de las personas que fueron atendidas luego de esta balacera que se registra justo afuera, mi querido Jaime, de un establecimiento, de un restaurante que se encuentra en toda esta zona. De un VIPs, ¿no? Ese de los techitos rojos. Es correcto. Oye, Carlos, las personas color pantalón khaki, camisa o playera negra, son de seguridad y tienen armas, pero las están utilizando como con las cachas, golpeando. Hay unos videos que ya están circulando en redes sociales que tienen a un sujeto ya en el suelo y lo están golpeando. ¿Ellos son personas de seguridad del restaurante o qué sabes de ello? Lo que no se ha precisado es justamente eso de quiénes son estas personas, personas que traen pantalones color khaki y que en un primer momento se decía que eran oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo, eso se ha descartado. Lo que se ha empezado a manejar, la versión es de que se trata de personas que brindan seguridad, que están contratadas por empresas privadas y que, bueno, pues venían armados. Entonces, es un tema que sin duda se va a tener que investigar, va a tener que ser la fiscalía la encargada de llevar a cabo estas investigaciones y, bueno, por supuesto, todavía queda acordonado el punto donde se originó esta balacera. De hecho, hay manchas de sangre en algunos puntos y, por supuesto, todo lo que se utilizó para brindarle los primeros auxilios a estas tres personas que resultaron lesionadas luego de esta balacera. En este momento, mi querido Jaime, se reabre a la circulación, la calle República de Uruguay y, por supuesto, hacerle mención a todos los que van a pasar por aquí que eviten en la medida de lo posible detener su marcha para sacar alguna gráfica, alguna fotografía, toda vez que, bueno, pues entorpecen justamente la circulación. Por lo pronto, mi querido Jaime, así las cosas y, por supuesto, estaremos muy pendientes de la información que emita, la información oficial que emita la Fiscalía General de Justicia Capitalina relacionada a este hecho. Ahí vemos, Carlos, permíteme tantito, vamos a hacer grande la imagen que se grabó con este teléfono móvil de una persona que lo subió a redes sociales. Ahí vemos a una persona, Carlos, sin camisa, que está siendo golpeada por la persona de Kaki con playera o camisa negra, perdón, como a culatazos, permíteme utilizar el término. Hay una persona de rojo que los está también pateando y hay otra persona de Kaki con camisa negra que no se mueve. Esa persona se encuentra en el suelo inerte, sin ningún movimiento y prácticamente, pues, estas dos personas están peleándose encima de esta. Esa, me imagino, la persona que resultó lesionada es la que se encuentra en el suelo. El otro sujeto, sin camisa, intenta incorporarse e intenta, pues, escapar del sitio. No lo permite la persona de rojo y no lo permite el señor de Kaki con negro. Veremos qué es lo que dice la autoridad, porque la persona de Kaki con negro es la que trae una especie de arma de fuego que la está utilizando con la culata, con la cacha, para estar golpeando a esta persona que ya no tiene camisa. No sabemos qué fue lo que ocurrió, no sabemos si fue un intento de asalto, no sabemos si fue una discrepancia o un problema entre ellos. No tenemos hasta este momento el contexto. Lo que sí es que hubo una movilización muy importante entre Uruguay e Isabela Católica, Carlos. En efecto, mi querido Jaime, lo que se está manejando en este momento como el presunto móvil que habría sido un intento de asalto, sin embargo, ya lo hemos dicho, hay que esperar la confirmación de la, en este caso, la autoridad correspondiente a la que está llevando a cabo la investigación. Y mira, de hecho, le voy a pedir a mi compañero Héctor Reina que haga un acercamiento. Estamos justo donde se localizan los indicios balísticos, así se cubren, para que ya cuando lleguen los peritos de la Fiscalía General de Justicia Capitalina sean integrados. Al menos aquí tenemos cuatro casquillos percutidos, obviamente bien señalizados, y van a ser parte de esta carpeta de investigación que se tiene que abrir en los próximos minutos. Bueno, veremos, y seguramente por ahí hay muchos negocios, y ya es una, es muy común que cada negocio tiene una cámara de videovigilancia en la parte de afuera que puede, sin duda, esclarecer más la mecánica de estos hechos que ocurrieron hace unos minutos en el pleno centro histórico de la Ciudad de México, una de las calles, pues, más transitadas y emblemáticas que tiene el centro, que es Isabel la Católica. Veremos qué es lo que ocurre, Carlos. No te muevas del sitio. Si ves algún cambio en la información, regresamos de inmediato contigo. Por supuesto que sí, mi querido Jaime, aquí vamos a seguir pendientes. Gracias, buenas tardes. Estamos contigo, Carlos Tejeda, Uruguay, y la calle de Isabel la Católica. Esta balacera, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Jaime? Muy buenas tardes. Se confirma el intento de asalto a un cuentaviente por parte de sujetos que llegaron hasta República de Uruguay a bordo de una motocicleta, y que, bueno, de ahí se originó esta balacera que dejó a tres personas lesionadas. Dos de ellas, personal de seguridad privada que acompañaban a este cuentaviente, y uno más, presunto asaltante, ha sido confirmado. De hecho, ya tenemos una imagen en donde se ve claramente como cuando va a ser ingresado a una de las ambulancias del escuelón de rescate y urgencias médicas, va ya esposado, debido a que, bueno, pues, se originó esta balacera y que fue uno de los participantes en este intento de asalto. Continúa acordonada toda la zona, tratado de preservar los indicios balísticos y todo lo que se derivó de esta balacera. Aún no llegan los peritos de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Ya se les dio aviso desde hace aproximadamente 30 minutos, sin embargo, pues, no han llegado. Por ello es que continúa justamente el acordonamiento y la gente tiene que descender la banqueta, pues, para poder superar el punto. Mucha precaución porque todavía tenemos una importante, pues, es movilización policíaca en todo este punto de República de Uruguay. Ya lo decíamos, justo afuera de este restaurante Vips, en donde se originó esta balacera por este intento de asalto. Ya los lesionados, como ya también lo habíamos señalado, fueron llevados al Hospital Balbuena. No se nos ha reportado hasta el momento si alguno de ellos se encuentra grave. Por supuesto, habrá que esperar la información oficial. Y sí, volver a mencionar y hacer la sugerencia para todos los amigos que en los próximos días vayan a hacer algún tipo de movimiento bancario pues, en la medida de lo posible, no hacer retiro de dinero en efectivo, hacer mejor transacciones bancarias para evitar, pues, este tipo de incidentes que se registran el día de hoy, esta balacera en calles del Centro Histórico. Y peligroso por eso, Carlos, viernes, mediodía, bueno, tarde, mediodía, mucha gente camina por ahí y una bala perdida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero bueno, tres lesionados, me imagino que una de las personas lesionadas y uno de los sujetos que se vayase, uno de los presuntos asaltantes, veremos qué es lo que ocurre con la investigación. Gracias, Carlos. Abrazo y que tengas un excelente fin de semana. Otro de regreso, mi querido Jaime, igualmente para ti, que la pases muy bien.